Te adoré, te entregué y te di lo que yo soy Me fundí en tu calor, hasta perder mi propio yo Te confié y te brindé, mi vida entera en su esplendor Mi juventud ya se agotó, total resúlta a mí Me rompiste el corazón, me murió que sin dolor Pero me hice más fuerte, te entregué mi corazón Te burlaste de mi amor, eso cambió mi suerte Me rompiste el corazón, te burlaste de mi corazón Pero me hice más fuerte, te lastimaste mi ilusión Te burlaste de mi amor, pero me hice más fuerte Te adoré, te entregué y te di lo que yo soy Me fundí en tu calor, hasta perder mi propio yo Te confié y te brindé, mi vida entera en su esplendor Mi juventud ya se agotó, total resúlta a mí Me rompiste el corazón, te burlaste de mi amor Pero me hice más fuerte, te entregué mi corazón Te burlaste de mi amor, eso cambió mi suerte Me rompiste el corazón, te burlaste sin dolor Pero me hice más fuerte, pero me hice más fuerte Lástimaste mi ilusión, te burlaste del amor Pero me hice más fuerte Me rompiste el corazón, eso me hizo más fuerte Tú has jugado conmigo y tú tendrás tu castigo Me rompiste el corazón, eso me hizo más fuerte Yo que te daba todo lo mío y me dejaste vacío Me rompiste el corazón, eso me hizo más fuerte Amor que engañas, amor que matas Me dejaste el corazón partido ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Me lo quedaste todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.